El mundo viene a percibirse al fin En tus formas y palabras Y te digo de la dicha inmensa De sabernos perdidos Cuando cierras los ojos Las formas del sufrimiento Del amor y de la locura Dices pasa por tu mente Como van tus fantasmas Cuando hablas así No podrás vivir Ni en el mar ni en los abismos Como van tus fantasmas Cuando hablas así No podrás vivir Ni en el mar ni en los abismos Resucítame para siempre En todas tus hermesias Y tú en cada uno de mis pecados Me doy tu omisión Y si yo pudiera buscar Tus heridas El pantano ¿Dónde me hogarías? ¿Dónde me hogarías? Como van tus fantasmas Cuando hablas así No podrás vivir Ni en el mar ni en los abismos Como van tus fantasmas Cuando hablas así No podrás vivir Ni en el mar ni en los abismos Como van tus fantasmas No podrás vivir Ni en el mar ni en los abismos Como van tus fantasmas Como van tus fantasmas No podrás vivir No podrás vivir Ni en el mar ni en los abismos Es más.